Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Como estrella luminosa en mi corazón te llené Porque tú serás preciosa de mi vida y de mi anhelo Porque tú serás preciosa de mi vida y de mi anhelo Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Yo no ambiciono riqueza, mi corazón es sincero Baúl de los recuerdos Yo te juro por mi vida que solo tu amor yo quiero Yo te amo